tremenda corvina negra salió en playas de mar chiquita precisamente ahí en la zona del morro en santa clara del mar y de embarcados y pescando en kayak un pescador bueno conocido como lo ese tito por todo el ambiente por toda la zona que dio con una captura fantástica una corvina negra de casi 30 kilos de pura potencia dificilísimo para subirla arriba del kayak pero mejor que lo cuente el protagonista con esas capturas que se dan que te toca una vez en la vida pero sí fue muy lindo la verdad porque estaba en plena pesca y de repente tengo ese pique violento y bueno ahí empezó la lucha y habré estado media hora fácil para poder sacarla y en un momento hasta pensé encortar porque digo debe ser una chucha o una raya gigante no la iba a poder sacar no iba a poder ser no iba a poder seguir pescando digamos y bueno después en un momento pienso no ya la pelé tanto que voy a aguantar un ratito más aunque sea para verla y bueno cuando la pude subir y vi la corvina que era nunca pensé que era una corvina igual es me quedé paralizado no podía creer lo que estaba viendo bueno la tuve ahí la cansé la cansé la cansé hasta que se puso de costado y ahí la pude agarrar de las agallas y subirla la verdad impresionante y no perder de vista que esta captura se da en el marco de un excelente presente que viene mostrando las playas de balneario parque mar chiquita y en la zona de mar de cobo allí donde está la piedra del vidalero que en la modalidad fondeo los más fanáticos que allí se presentan vienen logrando capturas de corvinas negras muy pero muy buenas muy interesantes y la convierte además en la pesca del momento